Bueno, les cuento qué cosa más loca porque estoy mojando la cámara. Estamos acá en este centro comercial que se llama Mall del Sol, que primera vez que entro, la verdad, nunca me había dado por ingresar. Sí está dentro de los planes de hacer un buen video para mostrarles justamente todo lo que ya están ofreciendo los diferentes centros comerciales, o mejor dicho, los locales que están aquí, pero no era una de estas ideas de venirme a mojar y caminar y estar acá en este centro comercial. Pero ya ven, así de locos, así somos en el blog de Radio Variedades.